El sonido se genera por el golpeteo, frotación o pulsación de un objeto a otro, generando movimientos en el entorno en el que están inmersos estos materiales, que pueden estar en un ambiente líquido, gaseoso, incluso sólido, convirtiéndose en verdaderos vías de transporte de las ondas generadas, expandiéndose por el entorno hasta que son detectadas por nuestro sistema auditivo. Estas ondas sonoras no sólo son capaces de comprimir y mover las partículas de aire, sino también logran mover pequeños gránulos, como los de sal o arena, mostrándose en diversas geometrías perfectas, según la frecuencia y amplitud de las ondas, resultando verdaderas obras de arte en movimiento. Así es, no sólo podemos oír el sonido, sino que asombrosamente lo estamos viendo. Producto del empuje de las ondas sonoras a los pequeños cuerpos sólidos, se logran mostrar estas vibraciones a través de dibujos simétricos, como verdadera arquitectura fractal, que irán variando según la identidad del sonido. Las ondas viajan por la plataforma que sostienen a nuestras ínfimas partículas, siendo empujadas en perfecta sincronía. Estas ondas, al llegar al final de su camino, pareciera que impactan y rebotan, retomando su recorrido, sumándose a las ondas que vienen naciendo de la fuente sonora. Esta unión entre el retorno y el nacimiento de la onda pueden conjugarse de manera contraria, ocasionando la inmovilización de nuestras pequeñas partículas, producto de la anulación de las vibraciones. Nuestra placa se transforma en un lienzo. Los diminutos gránulos son la pintura vibrante, listos para ser empujados. Y nuestras ondas sonoras son el pincel geométrico ante esta obra de la naturaleza. ¿Qué otras maneras maravillosas podemos percibir el sonido? Nos vemos en un próximo Ciencia en Movimiento.